El nuncio apostólico para Nicaragua, Monseñor Fortunatos Wechubu, llegó a la ciudad de San Carlos en compañía del arzobispo de la diócesis de Chontales y Río San Juan, Monseñor René Sándigo, como parte de su primera visita oficial al departamento de Río San Juan. Aquí fue recibido por autoridades municipales y departamentales. En medio de una gran alegría por tener en San Carlos al nuncio apostólico, la familia aprovecharon para recibir la bendición del representante del Vaticano. Ahora los saludo a todos en nombre del Papa Francisco. Vamos a tener oportunidad de invocar la presencia del Papa. Luego el representante de su santidad participó de una alegre y hermosa caminata que formó parte de la secta vigilia juvenil Pentecostés, en la que participaron decenas de jóvenes de las diferentes parroquias de Chontales y Río San Juan. Realmente la presencia de Monseñor Fortunato es sentir al Papa entre nosotros y por eso vemos la alegría. Y esta caminata se llama Armando Líos y realmente se viene Armando Líos por las calles de San Carlos. La caminata culminó en el malecón de San Carlos y a pesar de la fuerte lluvia que cayó, la cual no impidió que los cientos de jóvenes llenos de regocijo y jubilo celebraran su hermosa vigilia. El nuncio apostólico instó a los jóvenes nicaragüenses a que sigan los pasos del Señor, ya que ellos son la esperanza y el porvenir de nuestro país. La juventud es el presente, es también la esperanza hacia el futuro. Tenemos que vivir nuestro presente. Carlos Bravo, Multinoticias.